Y bien, el alerta epidemiológico se vio en todos los canales de difusión nacional y en algunos medios gráficos que vemos en la provincia. Esta alerta fue enviada a cada región sanitaria el día martes por cuadros de diarrea que se vieron en cierto grupo etario, fundamentalmente de chiquitos de entre 6 meses y 3 años de edad, con una diarrea que no es habitual en la época del año, no es una diarrea estival, es una diarrea que suele asociarse a enfermedades virales, en el cual la región sanitaria quinta, lo que es fundamentalmente en el principio de Malvinas, Argentina, hubo un brote de diarrea en este grupo etario, lo cual parece una diarrea común, pero que como está provocado por un virus, un rotavirus, las características de ese diarrea hacen que pierdan muchos electrolitos y que entren en cuadros de tipo metabólico y que pueden llevar a un desenlace fatal, que fue los 5 casos que hubo en este distrito. Obviamente, desde la Secretaría, una vez que se nos pase la información, obviamente comunicamos a todos los centros de salud de este cuadro, para que fundamentalmente al servicio de pediatría, que es el grupo etario que ven los pediatras, que ante una situación así, obviamente, denuncien el caso y tomen las medidas necesarias. Fundamentalmente, porque estos no son virus que son nuevos ahora, siempre han existido, siempre. Se está previsto y ya se anticipó que a partir del año que viene va a estar la vacuna dentro del calendario de vacunación nacional para este tipo de virus. Lo más importante es la prevención, y la prevención es en casa, en lo que es el régimen higiénico-dietético, que hablamos nosotros siempre. Antes de todo, asegurarnos la lactancia materna, como mínimo, hasta el sexto mes de vida, que es fundamental eso. Y después, los cuidados que debe tener la mamá o el papá, en el sentido de, como el contagio es fecal oral, tomar las medidas de lavarse las manos con agua y jabón, y usar alcohol en gel antes de tocar al bebé, cuando cambian el pañal, higienizarse las manos nuevamente, cuando van al baño los padres y van a tocar al bebé, que se lavan la mano, cuando van a manipular alimentos antes y después de manipular los alimentos, higienizarse las manos. Y obviamente, haciendo esos mecanismos de prevención, no tendría por qué existir ningún tipo de inconveniente. Ante un cuadro, en un chiquito, en un lactante, de seis meses, hasta los dos años y medio, tres años de vida, que aparezca una diarrea con fiebre no muy alta, vómitos, y que no son diarreas extremadamente muy abundantes, sino que es de posiciones diarreicas lo que es la característica de la diarrea, lo que cambia y hace grave al cuadro. Ante una consulta así, que no se automediquen y que hagan la consulta al médico más cercano.